Después de reconstruir tu corazón, de tanta presión, de una y otra reconciliación De extremos, de razonamientos y tensión, de pedir perdón, aun cuando tenía la razón Yo, después del ron, de dormir en el balcón, de mi situación, de dedicarte mi mejor canción Cuando más oscura fue mi vida, después de besarte y ayudarte a cerrar tus queridas De caminar bajo la lluvia sin camisa, de enfrentar al mundo, de ver por tus ojos y tu risa De todo, de vivir por ti como un empeño, de verme pequeño, de aprender a respetar tus sueños Olvidar y estar en el presente, de apoyarnos cuando nos necesitamos Casi siempre de perder el apetito cuando te notaba ausente De sentirme junto a ti valiente, como se siente, después de llegar sin que nadie me espere De sentirme como un niño solo y que nadie quiere De recordar cada detalle y momento, palabras que al viento Que yo solo lo que siento es Simplemente lástima Simplemente lástima Por el amor que un día puede tenerte No quiero ver Yo me hago el ciego para protegerte Necesito que estés bien de todas formas Lástima Simplemente lástima Es eso lo que siento Lo que fue orgullo de tu dependencia Cuando pienso en ti En todo lo que pudo suceder entre nosotros Después de protegerte como un amuleto De tocarte como seda De tratarte con respeto De entregarme por completo Cuidarte como un bebé De sentirme un paso al cielo Cuando me decías nene Es triste y doloroso Que después de amarte tanto De haber sido consuelo y pañuelo para tu llanto Que cubrí tu alma del frío Que mi vida fue tu manto Que puse mi fe en tu fe como si fuese con santo Después que te di tanto siempre a cambio de nada Que a tu lado estuve y que te tuve cada madrugada Que en la misma almohada apoyamos nuestras cabezas Que sin corona ni riqueza te hice mi princesa Después que te necesité cerca cada segundo Que al menos pa' mí eras la mujer más linda del mundo Que quise estar junto a ti y de ti y no separarme nunca Y que pedí que no que enterraran en la misma tumba Después de ser felices con un trozo de pan De entender que tus manos son más frías cuando no están De no haberte traicionado De llorar por ti mis lágrimas Perdóname, pero por ti hoy solo siento Lástima, simplemente lástima Por el amor que un día pude tenerte Yo me hago el ciego para protegerte Lástima, simplemente lástima Lo que fue orgullo de tu dependencia Ahora es la trampa para mi conciencia Y es que es una pena enorme Es un dolor enorme Que brinca de un día a otro como un resorte Una herida, una llaga, un corte Que atrapó y utilizó nuestro cuerpo como soporte Y no es que no soporte esta despedida Es que funcionó como un pasaporte Para arruinar mi vida Rumbo a la tierra prometida Sospecho que miro y de hecho siento Se me vuelve a abrir la herida No es para menos, amores, dolores tenemos Estamos y no estamos en vano Hablamos, nos vamos y nos vemos No nos entendemos, ni nos entenderemos No basta solo con que tú eres buena Y yo soy bueno Es una lástima y lástima Ver lo bonito que pudo ser No sé si aún te lo imaginas Sé que la duda te domina En verdad, ahora no somos más Que un papalote que se fue a bolina Como un castigo quererte No lo niego Me hice el ciego para protegerte Pero el día a día no los cobra Agua que no es de beber Es mejor dejar que corra